un canal de muchos followers poca chicha no es nadie no es nada o sea si tú ahora mismo tuvieses el doble de followers que yo pero tienes 30 veces menos viewers que yo no te sirve de nada de cara un esponso estoy completamente de acuerdo entonces entonces porque tiene tanta relevancia si tú lo que quieres es tráfico real y orgánico o sea a ti te va a seguir la gente porque a ti a ti te entra una marca y te dice oye cuántos foros tienes o sea cuántos seguidores tienes no 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 eso era antes tío o sea todo el mundo se moderniza o sea ahora las métricas son muchísimas más modernizadas y se fijan en tráfico real de usuarios interacciones si tú tuvieses literalmente 500.000 followers ahora mismo no te llegarían mucho más ofertas pues de las que tiene ahora mismo porque va acorde a tu tráfico real entonces que sí que en instagram igual en instagram igual pero es que en instagram un follow no es lo mismo que un instante que en twitch un follow porque instar un follow es simplemente ver y observar el contenido de su momento en twitch un follow suele significar tráfico diario son plataformas distintas no tienen nada que ver bro como si me dices que te suscribes un canal de youtube frente al de twitch son muchísimas diferencias cantidad de horas de contenido tipo de contenido yo te digo tú tienes 500.000 followers ahora mismo me presento tu perfil con 500.000 followers y el mío y las marcas me van a acoger a mí por encima de ti no como comparativa en plan de pues entonces que el follow no tiene el valor que tú crees que tienes sabes o sea por supuesto que es gratuito sabes sentiendo la parte de que gratuito pero que no te van a acoger porque es por tener más followers no es algo que sume necesariamente o sea si tú un día consigues 200 followers y de esos 200 followers lo has conseguido la mitad porque lo has puesto para que chateen ahí no has conseguido realmente tráfico orgánico yo preferiría que me siguiese la mitad de las personas pero que le hayan dado porque les apetecía a ellos y por lo tanto van a estar interesados en verme a mí no porque están obligados a darle el follow sabes pero o sea pero tú te estás yendo te estás alejando de la movida muy fuerte para nada tío o sea es que eso simplemente simplemente mira yo te digo una cosa mira no pasa nada o sea es fácil tú quieres hablar en el chat y quieres participar en el chat yo solo te pido una cosa que después que desfollow no te cuesta dinero no te no te no te cuesta nada no te cuesta nada claro que no te cuesta nada pero a mí a iguana a mí como persona a mí me gusta que en vez de tener 10.000 tenga 15.000 y en vez de 15.000 tenga 20.000 a mí como objetivo como objetivo porque te gusta a ti pero no te aporta nada o sea no bueno o sea mira por ejemplo acá acá tiene los mismos favor que yo de que siempre que acá tenga 100.000 followers al mismo tiempo que yo vale pero porque acá ha sido muy tocho durante mucho tiempo también claro pero es que los followers no representan tráfico orgánico y real parrax muchas gracias por los tres meses tío muchas gracias por el prime eso es lo que debería hacer chavales suscribiros no follow tampoco me aporta nada el agua con gas sí mucha felicidad tío mucho muchísimas felicidades hay gota mf bro que pasa lejos buenos días y bueno otras personas sigues en tweets las marcas son tontas pues avísame dónde estén esas marcas tontas tío que yo le doy dinero gratis señor mateo presentí presentame alguna vale y a mí a mí el dinero gratis me encanta si tú conoces esas marcas yo no tengo ningún problema en aceptarlas las abrazo y se las acepto yo cuánta gente sigo en tweets mira aquí rápidamente tengo una en follow 28 en directo ahora mismo 28 en directo lo de aca era simplemente un ejemplo que cuadra a muchos chavales porque lógicamente aca se gana la vida con streameando vale o sea por supuesto que eso no es que le vaya mal pero que si no la guisa es en plan o sea como métrica relativa de lo de los followers si a iguana le hace más feliz que tenga más followers cojono cada uno es feliz con sus cosas y está pero que si tú por ejemplo este este siguiente mes crece cinco mil followers pero sin embargo tiene los mismos viewers ha crecido realmente o sea tienes un crecimiento sustancial realmente esa es la métrica que te hace cambiar pero a ver el objetivo del del follow tampoco es únicamente no el mira te doy por hoy ya está y no te vuelvo a ver en la vida también es hostia te da foro estás ahí en mi lista de polos y yo sé que tú estás en directo cuando yo estoy aquí interesado en ver un canal también es eso no es hostia que sigo a este tío y me acuerdo de este tío y este tío antes me ha gustado en su momento hoy me sigue gustando no me sigue gustando pero lo tengo un solo porque me ha gustado durante bastante tiempo y a lo mejor algún día me apetece bueno es como yo sigo yo sigo a peña de de pub y porque antes me ha gustado el fútbol y salvo pues yo lo quito todo o sea cuando me quité el gesto me dejé de dar foro a todo el mundo porque digo no lo voy a ver nunca un joven mucho gracias por el presente y muchas gracias por los tres meses o sea que yo insisto se entiendo perfectamente desde el punto de vista de que es gratis y que no cuesta nada pero es que me estorban ahí dios no sé mucho si no voy a entrar nunca tío yo sigo tanta gente que hasta me encuentran encontrar los que miro realmente pues mira justamente eso me refiero no todos son como tú como digo hawkins sabes lo que es una conversación bro digo hawkins comprende cómo funcionan las conversaciones entre dos personas estamos charlando pasa nada no se trata de quién tiene razón quién no tiene razón estamos conversando tío si eres incapaz de hacerlo y que tiene nadie va a tener la razón aquí no es algo súper es subjetivo es para que yo por supuesto que no estoy gustando la razón de nada y yo estoy dando la mía no digo que no tenga razón ya pero lo dicho de una forma bastante dramática sinceramente digo hawkins sinceramente talón con esa guita eso podría hace cinco años que uso tweets solo he dado como 10 y un follows yo creo que no ningún ningún un follow bueno o muy pocos al menos muy muy poquitos siempre te puede volver a interesar otro otro o sea el contenido que has visto y te ha gustado tío si si descartarse no es de carta de truco o sea tienes una una queen tío no si pillo queen por lo que sea tendría queen 2 chemtech con ítems brutales vale yo lo mejor jugaba a mí he jugado a mercenarios 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 pero no están saliendo cinturón ap o oro cinturón 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 o sea ap o joder oro 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 ¿que has dicho? jajaja jajaja la hacía un porrazo joder llevo demasiadas horas en directo tío muchas horas en directo tío estoy reventado ¿que vas a jugar esta partida bro? no se ¿tiene pinta de que voy a transicionar con chemtech? el meta de la copa yo creo que el meta de la copa va a ser o los que juegan kata o los que intentan pelear contra kata y ese de los segundos porque voy en winstreet tío no el da 10 es increíblemente 1 tío la paridad ¿que se te pide un warwick por serás oro? mmmm si voy a necesitar esta partida seguramente que me des 3 ítems de AD yo no necesito ítems de AD así que sin problema si ¿en que canal se da la copa? pues imagino que cada cual es libre de streamearla eh señores unos uno 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 si no está muy confirmado precisamente pero tu arco cinturón eh arco cinturón o arco cinturón no? mmm arco cinturón o hechadero cogería arco cinturón aquí tío considerando que tengo espátula chemtech porque lleva el intervalo igual yo he pillado oro yo he pillado oro cinturón seguro nada nada porque seguramente tengas que rolear ¿quieres una lissandra bro? eeeh píllala si no te cuesta oro me cuesta por encima de warwick me sigue costando what the f*** ah vale vale la pilla la pilla la pilla la pilla la pilla igual hay te hit Tú quieres MF Yo una MF y me vendría fenomenal Para MF2 pronto Un Jhin si te salen Imaginaos que no me pasas nada y me pasas epilas Vale ¿Crees que saca los 8 de hora de útil en algún momento más que un ítem? A mi casi siempre me parece más útil A no ser que ese ítem concretamente Tengo dos MFs así que voy a aguantar MF por si MF2 Vale Ok Gracias canal de nariz Me alegro de estar aquí Buen meta para Vox y Guille Ya por desgracia Menos tu iré tragar yo O sea no por desgracia para ellos en plan en el sentido de que Lógicamente me alegra que les vaya bien a ellos Pero que putísimo coñazo de meta ¿Dónde la copa este finde Ruthland? No sé que hora es A ti me han dicho hora tío Tengo que ver el correo tío Llevo 10 horas en streaming y no he visto nada bro Vale Yo voy a rolear y tú también vas a rolear ¿no? No creo que es erróneo para mí Porque tengo muy buenos intervalos de economía tío O sea que es erróneo rolear en la 3-2 No en la 3-1 ahora O que digo Ya pero que vamos a rolear los dos en la 3-2 quiero decir ¿no? No lo sé tío no sé no lo sé ¿Quieres que rolemos en la 3-2 ambos? Si que yo te pillo irisando la 2 y tú me pillas No puedo rolear en solitario no hay ningún problema O sea no Me he tomado un tío y me gana ¿Está en Discord? Vale, vale, perfecto ¿Está en Discord? Lo de... Lo de la hora quiero decir Me han dicho ¿A qué hora es? No sé Sticks Zombies que a qué hora es Ya que has dicho que está en Discord ¿Y se sabe quién está allá dentro? Cierto ¿Quieres MF2? Si Si no Hostia Te has pillado nada ¿no? No, yo para mí nada Hombre Es mío No me dejes Tío Si hiteo Queen 2 Tengo Queen 2 Chemtech y una mesa de locos Pero A las 10 o a las 16 Según el grupo que haya tocado Ah, es que es por la mañana o por la tarde Vale, vale Y son las 5 partidas ¿no? O sea que estaría también todo el puti en directo ¿no? Era por la segunda Queen Ah, llevo dos Queens Sí Vale, perfecto Necesito oro, gracias Nice Voy a jugar MF3 Voy a jugar MF3 Ahí lo tienes Tengo, tengo, tengo No sé si estoy contento con tenerlo, pero tengo Yo sin duda estoy dentro Hola Roma Santa ¿Qué pasa tío? Yo sin duda estoy ¿Quién es esta? ¿Está el Gavonder? A ver ¿A que Gavonder es probablemente estar en el del tarde ¿no? ¿Se elegía Strixambit o no se elegía? O sea, tú no elegías personalmente cuando otro grupo estaba Pues así nació la historia Pues este grupo es una bomba En este grupo están los todos los Challengers ¿no? Espera, lo estás viendo en... Yo no estoy viendo lo que estás viendo tú No, no se me han pasado nada Está en el atorio ¿no? Ajá Imagino que si no todo el mundo que escogería el de tarde ¿no? Acá está en el B ¿Está en el B también? Ah, mierda Justo he hecho espátula Que antes de que haya espátula He muerto No sé saber si estoy en el A o en el B O en el C No lo sé tío Yo quería esa espátula tío ¿La necesitas tú para algo? No Lo pone abajo Y estoy en el... Grupo A Abajo del todo lo pone B En el A En el A Entonces A casi que ha entrado ¿no? ¿Aunque no? Ajá Aparentemente sí Si necesitas que te pille yo Que voy a hacer slow roll por mis fortunes ¿Es no? Espérate un segundo Voy a darme un momento para ver Aunque hago economía Una espátula que me tengo aquí Eh... Creo que necesito... Una Sera me da Sera 2 Por ejemplo Un Jhin Me voy a jugar Super Sera tío Un rey Tiene doble Blitzcrack Nooo ¿Cómo que doble Blitzcrack? Nooo La putada tío este Hay gente aquí jugando mis fortunes tío Cojo otra Para la 4-1 Si piala ¿Cuaría Jhin alguna vez en mi spot? No, no No creo Mierda Me he saltado una rusa ritería Que quería ir bastante además ¿Qué he cogido yo esta espátula tío? Yo que sé Tío necesito que me digas ¿Qué necesitas? ¿Qué días vas a subir? No lo sé tío Mira mi mesa O sea Me dicen tú bien ¿Qué estoy haciendo? Porque yo no lo sé Y van a ver tío Muchas gracias por el tiro Estoy muerto tío Vale no estamos muertos ni de coña cabrón Yo estoy muerto Yo estoy cansadísimo bro Ah vale muerto de sueño dices Vale vale Pensaba que decías que estábamos muertos de la partida Digo What the fuck Si vamos de puta madre Voy gordísimo Tengo 6.000 fortunes Así te lo digo ¿6? ¿Tienes una más? Sí Tenemos Nice No vienes por los pelos del culo Que se ha hecho En la 2-1 En la 3-1 O sea perdón 2-1, 4-1 y 6-1 Se pueden mandar ítems Amigos Ojo así ¿Tienes Lissandra 3? Bueno no mucho no Porque no hay mucha diferencia con Lissandra Pregunto O sea yo querría ¿Sera? Orianna creo Tani 2 quizá Porque necesito front Mundo maybe No quiero Lissandra ¿No? ¿Sos no paran de arte o qué? La clase que te dan una por tienda ¿No? Sí Hostia me han dado Yumi Estoy seguro Si no lees Si no lees Lissandra tío Estoy un poco seguro La verdad Sí Más o menos Pues la verdad Ya le he leído tío Ya está ¿Qué puedo hacer yo con esto? Academy Cojo a Yone Yone game tech No sé si no lo guardar Pero voy a jugar Lissandra 3 Mi fortuna de 3 Y seguro que hay alguna forma de guardarlo Joder tío Qué asco los asesinos tío Qué asco los asesinos tío Qué asco me dan los asesinos Oficialmente Me dais asco bros Adiós Tengo un time change Lo quieres Bueno Supongo Lo tiene bro Bueno pues nada chaval La compu oficialmente Ha empezado a convertirse En una mierda Tres que ya no voy a entender Así que Ehm Vale me sobraba Tío tenía una doble Y mi fortuna Y o sea Y no No me había enterado tío Yo también tengo una Mi fortuna Te la cojo Te tengo dos de eso Sí claro cabrón Cabrón claro Pero cuántas te faltan Una no Una Ahora Una Sí Espera Una Solo te puede pasar una Que yo te he pasado ya Una cosa antes Sí sí me puedes pasar O sea Necesito una mi fortuna Al dos Ah no 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 la tengo al dos La tengo al uno Te falta un 3 Me deje a ti ¿no? Y solo tienes Una mi fortuna al uno No Tengo dos mi fortuna al uno A ver A ver Aclaremonos Tienes una O sea Tienes una Tengo dos mi fortuna al uno Y estoy a una mi fortuna Y mi fortuna al dos What the fuck ¿Por qué yo Es legendaria tú? Tienes risa Pero Estoy seguro Sí Seguro que la necesitas Para algo Tío Si tienes Ah no Ahora tengo una Jinx Tío No sé Seguro que lo necesitas Para algo Tío Necesitamos Previzar Jinx De carrusel Tío Que por algún motivo Extraño Tengo dos Jinx Al 7 Esta partida Está siendo muy extraña Tío Esto me Queda la vida Tío Que limpio ya que eres Tío Nada Perfect close Si es para durar el éxito Eso también Ah fuck A ver Yo necesito Los oponentes de AP Tío Como he pasado a tener Leonard 2 What the fuck Y siguiendo todas las fichas Que no son legendarias De la composición Chavales Y pongo legendarias Al 7 Tío Tomas por culo Pero y te puedo Puedes hacer un galio También Puedes hacer un galio Ay Ay Se me ha salido una caixa Tío Tío Te joder ¿Te gusta mi compo tío? Está bien perrona Ya sepa que tengo aquí Este genx Me acaba dando una phone Hostia Es verdad Todo bien igual De nada tío Me ha hecho muchísimas gracias Que se ha hablado Que le haya pasado Dos legendarias Y se te ha dicho ¿Qué? Este tío Muchísima risa Se ha rayado Voy a necesitar que tú ganes Porque yo eso de ganar No ¿Tú vas bien? Eh Lissandra Necesito ¿Qué? ¿Por qué? Hostia El artefacto Tío Qué mierda Me acaban de dar Tío Está en United Y no tengo una mierda Toma Kencho Toda excusa buena Para fide a Kencho Vale Entonces Necesito Jinx 2 En lugar de Kaisa ¿Te lo legaste? ¿Por qué? No quiero dos Kemptes Kemptes que es basura Zony es basura Ese es el mejor artefacto No, tío What the fuck Zonya Zonya es regulero Mucho mejor esto ¿Todo el daño que recibes Se convierte en ¿El qué? ¿Alguna de pira el 3? ¿Tires? Pero es la 6-1 Así que Con calma Tío Ya, pero para ir pillándolas ¿Tú me puedes pasar Leona 3? En algún momento En la 6-1 ¿Me puedes pasar Esa Leona que tú tienes? Sí No creo que forme parte De mi compu final Por eso, tío ¿Nueve Kemptes No son buenos? A ver, nueve sí Pero que estábamos Súper lejos de nueve, chat Estoy un poquito motivado La verdad Son muy buenos ¿Por qué no gozo en Tigger? Pues porque soy pobre, tío Tío, no sé Esta partida hubiera sido Mucho más fácil Si tú tuvieses Por algún motivo de la vida Una espátula Kemptek Pero es mucho más fácil Tío, no sé Hacia dónde quiero llevar La composición Me imagino que necesito Jhin Orianna Si estás jugando Sniper, ¿no? Ya, pero Tengo Sniper Y tiro cosas locas Hostia Hostia Dios mío Vaya ítems Me acabo de negar Vaya ítems Me acabo de negar No te preocupes Tengo que darme Lissandras El clásico baiteo De Lissandra La clásica Te dan un montón Y no vuelves a verla En tu vida, ¿no? Eso es Ni una más, ¿eh? Ni una Ni una más Hostia, tío Tenemos que pushear Loco No ¿Qué va? Oye, ¿tú rito lo das? Bien Para subir de nivel Experimento aquí mucho ¿Cómo se supone que mi compo se arregla chat? Aparte, no se arregla, tío Ah, no Esta la no la necesitas tú Me cago en la puta Si es que no puedo Si hiteo Jinx o Kaisa 2, ¿no? Un mutante Y el mutante es Omniman Perfecto Sí Tiene pinta de que es eso ¿Mutante? ¿Qué? No, no No se arregla con un mutante Yo voy, ¿eh? Sí, pero dais Mira otra A ver, ¿cómo de mamado estás tú? O sea, si tú vas bien, ¿no? Muy bien ¿Y cómo estás perdiendo tus rondas, tío? No sé, tío No sé Porque no mando a Brawn 2, a lo mejor Tienes pareja de Jinx Pareja de Jinx Pareja de Jumis Y pareja de Kaisas Los payatins no me acaban de dar Ahora ya no tengo pareja de Jumis O sea, yo estoy a pillo A punto de pillar un powerspair muy gordo Este es mi compo, tío Pero muy, muy gordo, tío No es mi compo favorita del mundo Pero es mi compo Estoy posicionando mal aparte, tío Sí Hay una Kaisa en Carrousel La necesito como Vaya Como 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 Sí, como Ahora, Vivi Vengo a hablarte por aquí En vez de por Snoopy Nano Te quiero ¿No habrá esperado la ruleta? No sé yo si estoy en situación de esperar La verdad, Ra, entonces Te da, tío, la sensación Te puedo aguantar, bro Yo me estoy pegando las palizas Que flipas ahora Eh, creo que llegas por los pelos, ¿no? Oh, no llegas por los pelos Joder ¿Campión paliza? Joder, por supuesto hay Jinx Pero es que tampoco puedo jugar con Jinx con esta mierda Ahí, chavales Es que da igual que me dé Jinx Por mucho que sea Jinx 2 Que voy a jugar Jinx Ginso Arcángel Hechizo crítico Chemtech No sé Hostia, necesitaba eso Mierda No, no, da igual Esto también me viene bien O sea, Jinx no hace nada tampoco, tío Sí, Jinx da bastante, tío Es que a lo mejor es quitar 4 snipers Y meter cosas locas, tío Pero no sé No me da la puta cabeza, tío No me está dando nada la cabeza, güey A lo mejor que normal, ¿no? Después de 10 horas de directo Let's go Tío, mi trompo tiene que estar guapa Tío, vaya putas trompos Más freestyleras Me he estado haciendo en el día de hoy, tío Yo voy loco, tío Yo voy enfermo, es no Yo también No sé por qué, pero no me ha sonado la mierda Y no me ha vencido, tío A ver, a mí me gusta mi compo ¿Qué? Se supone que es importante estar satisfecho Dios, tío ¿Qué llevas? Yo qué sé, tío ¿Qué necesitas, bro? Una Kaisa, ¿no? Kaisa, sí, pero... Tío, tienes que aguantar Porque yo voy súper mamado Yo lo intento Si yo le estoy dando a comer a Kenche Como si fuese... Dale de comer vida, tío Y te aguante, nano Porque yo me farmeo a todos Pues vas a quedar muy enfermo Uy, mira mi mesa Aparte de bonita O sea, aparte de enfermo Freestylera, tío Nice Toma, Kenche Aguanta y salve Si necesitas Kaisa y Kenche, ¿no? Kaisa... Bueno, más Kenche que Kaisa, sí El mundo también tiene bien Y a este tío le debería reventar Parece manuta Que me gana a mí el de Jordans Parece la típica transición No, no, no Yo he ganado mi ronda, tío Hostia, de hecho Creo que... Oh, casi le ganó el de Jordans Fuera broma Faltaba un stack de Kaisa, tío No nos popean, ¿no? Ah, que no nos popeen aquí Vale, de puta madre Tengo Kaisa 2 Vale, nice Yo tengo un muy buen ítem Espera, espera, espera Tío, ¿llevaría a mutantes Por encima de enchanter aquí? Es Omni Puede ser Por encima de Orianna ¿Solo te da enchanter, Orianna? Sí Pues entonces 100%, cabrón Un buffo global, bueno ¿Qué necesitas? ¿Tampkinche o barra mundo, no? Por todo mundo, diría, sí Este static es para Jace, ¿no? Perfecto Tengo un Jace Espera, voy a ver si yo puedo Yo tengo unos Jace también en roleo Tengo un Thampkinche Vale, yo no tengo ninguno de eso Bomba No sé, o sea Por si acaso me sale en la siguiente tienda Supongo Sí, sí, sí Sí, sí, me gustaría dar No sé por qué Pero creo que me voy a atorar Rontal de asesinos Nah, es que te va mundo 2 Ahora voy loco Vale, inventaron Tú ve alimentando a mi Kench, ¿vale? Como este señor me dio una Fawn Se lía, chavales A este tío le reviento, hermano Yo mi ronda también la gano Así que, bueno, no la gano Menos mal que han venido Eso es un Malza 3, por cierto Uy, menos mal ¿Qué quieres tú a todo esto? ¿Qué lobby de putos challengers es esto? Un Jhin necesito ¿La de Warmog, Kappa o la Swisper? Warmog, ¿no? Warmog Un Jhin necesitas tú Tengo un Jhin Pásamelo La pobreza Tienes un Jace O sea, necesitas una pareja, tío Sí Estamos de acuerdo, sí Me pasan la pareja y el bicho ¿Víctor? No sé, estoy posicionando para asesinos, tío Espero que no me gane No le he metido el dedo a Katarina, tío Oh, oh Tío ¿Cómo odio a asesinos? Ah, uh ¿Qué ha pasado? ¿Habano? Vale, nos acaban de popear No pasa nada, no es top 4 Es top 3 ¿Eso es un Warmog mecánico o lo es? Necesitas o Jace o Tomkins, tío Tengo Jace Warmog Sanguinaria o Scrap Sanguinaria, que creo que voy a intentar arriesgarme a popear Estaba intentando reforjar al Jace Estaba mirando su pantalla, chaval Estaba intentando reforjar al Jace Me distraña Estaba bien porrazo, tío A este tío le puedo pegar una paliza, bro Yo voy fuerte Me acabo de ganar de asesino ¿Sí? O sea, vale A ver, por algún motivo tenemos la escándalía del 2 al 8, ¿sabes? Así que por lo que es este, voy fuerte, tío ¿Qué quieres tú? ¡Hostia, eso es fun para mí! Siempre supe que esta espátula sería útil, tío Siempre lo supe Ahora solo necesito con 7 de oro encontrar una ficha que sirva de algo, chat Esa es la parte difícil Vale, un enchanter Bien ¿Cómo te ves para pasarme un Kench? Lo acabo de vender Ah, no, no te lo puedo pasar Vale, creo que ahora no supea en Pairings, tío Creo que a mí me toca el de Samira y a ti el asesino Lux de Arcanist No me falta daño, ¿no? Hostia, pues no Vale, yo creo que gano a Rie Yo también Si mi Kaiza no trolea No, vale GG ¿Has perdido? No, no Gano, gano Creo Nice Yo también estoy ganando Por ahí coña, ¿eh? Acabo de ganar Porque esta ha perdido en top 1, tío Vamos a ver, tío Yo tenía una rompo de lotros Y tú al final tenías una rompo de lotros también, bro Me has pasado Miss Fortune 3 muy pronto Y Pairings Y Pairings Y Pairings